¡Wuuh! 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 ¡Queda inaugurado este vino! ¡Wuuh! Quiero el divorcio. Llevamos 17 años casados y nunca tuvimos ningún problema. Consiste una madera sin tener el certificado de Kerim ni fuga. Y me prometió el certificado. Pero tú eres tonto. ¡Hala! Secuestrado. Ya está. Me parece que esa es la solución. ¡No me jodas, eh! Modesto está secuestrado. ¿Quién? ¡Yo! Te voy a decir tan solo tres cosas. ¡Pachazo! ¡Hola, Maro! ¡Hola, Maro! ¡No tienes que irme! ¡No! Es Eduardo, que está jugando con la niña, ¿sí? ¡Policía! ¡En serio son tus cuñados! ¡Sí! ¡Un millón de euros! ¡En mano! ¡Tracatrá! Los cuartos no se roban. Díselo, Moraima. Los cuartos no me roban. ¿Qué hace aquí mi cuñada? ¡Es una rodada! ¡Policía! ¡No se muevan! ¡No! ¡No se muevan! ¡No! 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 ¿Qué hace aquí mi cuñada? ¡Es una rodada! ¿Qué es el vicepresidente o su director? Cuñado.